¿Qué libro deberían leer todos los políticos? ...que han estado varias veces aquí con nosotros, Sabino, un placer tener... Es un placer, muchas gracias por invitarme Pues a ver, Gerardo, tú que eres economista, ¿qué le recomiendas a los...? Bueno, es curioso porque voy a recomendar uno de economía y uno que no es de economía Voy a recomendar tres libros, los voy a mencionar primero y luego los comento un poco más en detalle El primero que me parece que deberían leer los políticos, sobre todo los políticos mexicanos Es La muerte de Artemio Cruz, de Carlos Fuentes De Carlos Fuentes, que un poco porque toca un tema muy importante para el caso de México Y para el caso de los políticos mexicanos, que es el tema de la corrupción Entonces por eso me parece que es un libro que es interesante, hoy entro en detalle más Que es lo que creo que no deberían hacer los políticos y que debería servir como una lectura Que inhiba de alguna manera un comportamiento como ese Pero... A ver, pero no, 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 mejor... Ah, si quieres... Vénnoslos explicando y vámonos de uno en uno Muy bien, vamos de uno en uno En lugar de... para darle emoción al asunto, ¿no? Está bien, Marta No, no le vayan a cambiar, ya escuché a Gerardo, ya me voy Vamos con los tres, bueno Bueno, es un libro que como quizá muchos de ustedes sepan o lo han leído, la gente de la audiencia Habla de un político que está al borde de la muerte, está en su lecho Un político mexicano típico de la mitad del siglo XX Que participó en la revolución Que se enriqueció al amparo de la política, ¿no? Que tuvo, como muchos políticos tienen la oportunidad de enriquecerse al amparo de la política Que en algunas hizo cosas sabiatamente ilegales Otras que son, si no ilegales, poco éticas, en fin Y que está en el lecho de muerte Y que se pregunta, entre otras cosas, aspectos de su vida, de cómo se condujo Está rodeado de su familia, de su esposa y su hija Que además lo desprecian, lo desprecian Están preocupadas ellas, no tanto porque va a morir Sino porque no saben dónde está el testamento Lo desprecian por lo que es, por lo que fue Porque aunque están muy interesadas en el dinero No desprecian el origen de la fortuna familiar, digamos Entonces, él se enriqueció engañando a los campesinos de Puebla Sobornando jueces Siendo prestanombres de empresas multinacionales Tremendo De todo tipo de actos Y entonces al final está en una reflexión sobre Parte, no es solo una reflexión Pero en un momento hace una reflexión sobre lo que fue su vida Y se pregunta, uno de sus hijos falleció Su hijo falleció Y ahí se pregunta sobre su vida y sobre sus actos Y me parece que es interesante por eso Porque me parece que los políticos mexicanos Yo creo que el argumento de la moral Es un argumento moral de por qué no debe ser corrupto Eso difícilmente entra en su sistema Es el famoso de Gonzalo N. Santos El caso de Gonzalo N. Santos Y el tema de la moral Es un árbol que da moras Que también es muy recomendable Esas memorias Sí, claro Las memorias son fantásticas Pero al menos si no es por esa razón Si no es por una cuestión moral o ética Al menos que lean Como un político al borde de la muerte Al final de sus días Se está preguntando de alguna manera Para qué hizo esas cosas Y yo creo que eso en ese sentido Por eso me gustaría que los políticos mexicanos Que tienen muchas oportunidades Y que aún ahora Ya no tenemos casos quizá extremos Como los que tuvimos el año pasado Pero Empiezan a salir por ahí Empiezan a salir Y ahora tienen otra forma Que no son a la mejor abierta corrupción Sí, sí, sí Sino conflictos de intereses Uso de información privilegiada Un poco como también lo hizo él Entonces por eso me parece que es interesante Que es como una reflexión Sobre el abuso del poder Un poco al final de sus vidas Ya de una manera si no ética o moral Al menos pragmática De decir Por qué razón Un político debería o no Dedicarse a este tipo de actividades Y quizá yo agregaría No sé si coincidan conmigo El mejor libro de Carlos Fuentes Sin duda ¿No? No lo sé Pero a mí yo creo que a mí Es el que más me gusta Sabino Mira Tu primera Mira, dos comentarios previos Sí Primero, creo que la clase política mexicana Es muy poco lectora Encuentras en el discurso político mexicano Cotidiano Muy pocas referencias A la bibliografía alguna Sí Realmente Muy pocas veces Un político mexicano Cita literatura O cita un libro Cuando lo iba a citar Es algo muy sonado A veces Crea Hasta cur Sí Suena raro Estoy pensando en Beatriz Beatriz Paredes con Bobio En aquella famosa respuesta Prácticamente en ella pensaba Suena raro Es poco común Y a Octavio Paz le gusta también Sí, suena Cuando a un político mexicano le preguntas ¿Usted qué lee? Normalmente cuando son candidatos Les preguntan Y todo el mundo recurre al cliché De que están con Octavio Paz O en el Quijote de la Mancha O el libro que se encontraron en el Samuels Y entonces leen las cosas más O el arte de la guerra Y es el otro su favorito Sí, sí, sí Pero eso ya los exhibe Como gente violenta Entonces normalmente Recurren a los clásicos Y no se mueven de Y también Soy releyendo el Quijote Sí Tenemos una clase política Que escribe poco Sí Por lo tanto Que se lee entre sí Muy poco Realmente Si tú ves el kiosco O las librerías En otras civilizaciones En otras realidades políticas Estados Unidos por supuesto España es otro Te encuentras Clases de política Que escriben mucha biografía Muchas memorias Testimonios Libros de debate Y realmente el circuito de políticos Que escribe sobre política Que se avienta O sea, somos muy ágrafos Entonces La lectura de Y luego los que escriben Escriben Taví Que es Como López Portillo Que por cierto Es una biografía Es una biografía O Salinas Pero la biografía De López Portillo Es muy recomendada Esa sería mi primera recomendación Como género Yo creo que un político Para ser político Debe leer Biografías de políticos Sí O sea, creo que memorias Libros de memorias Ok De vidas ejemplares O no Este Es muy enriquecedor Leer a Neru O a Gandhi O a Mandela Pero es muy enriquecedor Leer a González Santos Y a La biografía de Bush O la de Tony Blair O sea, ver cómo gobiernan otros O cómo dicen que gobernaron otros O cómo se justifican Me parece Como 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 gran parámetro Yo Creo que El gran libro Del poder Este El tradicional Y que seguramente Nadie va a citar en la semana Porque es el cliché Sí Que es el príncipe De Maquiavelo No, gracias por sacarlo Porque yo decía Vamos a llegar al jueves Y nadie va a sacar el príncipe Eso pensé Entonces Entonces el libro El libro que nadie va a proponer Porque va a pensar Que todo el mundo lo va a proponer Es el príncipe Y yo no diría el príncipe Yo diría toda la obra Todo el corpus Este De Maquiavelo En español En español hay dos ediciones Dos traducciones Que valen mucho la pena La de Lizur Artaga Y Laura Trigueros Que Laura Trigueros Falleció recientemente Es una espléndida Traducción del príncipe La otra La editorial Las ediciones cubanas Que es muy buena Traducción Yo creo que esas dos Son buenos ejercicios Pero una lectura Se los pidió Fidel Oye, no A ver Este traduce bien El príncipe Leerlo sin el mito De que estás leyendo Al malo No, no Es un gran Es un gran Es la comprensión Es la comprensión del poder Del lado Junto con Maquiavelo Yo creo que el otro Gran tratadista del poder El otro Indispensable del poder Por cierto Los discursos de Maquiavelo Sí, de Tito Libio Claro, por supuesto Extraordinario Y hasta la mandrágora En todas hay Pequeñas joyas Del ejercicio No, era un hombre De una sapiencia Pero con todo Maquiavelo Nunca fue un hombre De ejercicio Era un asesor Era un teórico Yo creo que El gran texto El gran corpus Del poder Yo lo sintetizaría En toda la obra De Shakespeare Yo creo que El gran tratadista Del poder El que Si quieres comprender El poder El más crudo El más humano De los escritores Es Shakespeare Entonces creo que Y en varias A lo largo De la obra De Shakespeare Yo creo que Tenemos muchos ejemplos Digo Macbeth es una maravilla El rey Lear Los Ricardos Digo Ayer mencionaban Precisamente el rey Lear Hamlet Pero yo me quedé pensando Los Ricardos Ricardo III Y Macbeth La crueldad Sí, Macbeth Porque son muy humanos Y la política Yo creo que es la más humana De las actividades En la política Como en ninguna otra actividad El amor es profundo Es descarnado El odio es descarnado Es la más humana Es la más visiblemente humana ¿Sabes cuál es el problema De leer a Shakespeare? Que luego Bueno, primero En inglés A los que leemos inglés Es imposible leerlo En ese inglés Tradicional La Universidad de Valencia Tiene un ejercicio Eso es lo que te iba a decir Que tiene 15 años Están haciendo una traducción completa Además en ediciones bilingües Con un muy buen aparato Es que eso es lo que necesitas Que es espectacular Una edición que lo puedas leer Que no sea esta cosa clásica En fin Digo Accesible 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 Mi primera recomendación Es que lean Cualquier cosa que lean La clase política mexicana Ya están Algunos políticos Les han recomendado Que lean El Príncipe Y en lugar de leer El Príncipe Vanille en El Príncipe Pero ese es otro A ver La segunda recomendación La segunda es una cuestión más No es tanto No es un General de la ficción De hecho es una cosa Es un libro reciente Que recientemente Ha sido publicado en español De hecho Que ya es una cosa más económica Que es lo que yo sé Y que me parece que tiene que ver Con las cosas que se pueden hacer Y que es un libro Fantástico Que a mí me gusta mucho Que es de Peter Lindert Que se publicó hace unos años En inglés Que se llamaba en inglés Growing Public Sí, aquí se llama El surgimiento del sector público Creo que le llaman La expansión del sector público Lo acaba de traducir El Fondo de Cultura Lo trajo el otro día Fíjate aquí Fausto Ah, no lo vi Sí, sí, sí Bueno, es un libro fantástico Lo tradujo el Fondo de Cultura El Fondo Son dos Lo están vendiendo, eh Ahora, acaba de salir Sí, hace un mes salió Si acaso Y es un libro En dos volúmenes La edición en español Solo tiene el primer volumen Que es el caso Lo más importante Quizá De la obra Y el segundo Viene en un CD En el mismo libro En el mismo libro Entonces, digamos Tiene uno acceso a los dos libros Y es un libro que a mí Yo lo recomiendo ampliamente Porque es un libro Que habla de la construcción Del papel del Estado A mí me gusta el título en español Porque creo que no refleja La idea original La idea original del libro Es un poco Revalorar el papel del Estado En la construcción De las economías Particularmente las europeas Y Estados Unidos En la construcción Por un lado Del Estado del Bienestar Y su explicación De por qué tiene lógica Económica y financiera Y segundo De su impacto En el crecimiento económico Y por eso es que se llama Growing Public Es decir Está asociado a crecimiento Con la participación del Estado Y me parece que es Una revisión histórica Hasta el siglo XVIII Se concentra fundamentalmente En el siglo XIX A fines del siglo XIX y XX Y habla de la participación Del Estado En términos de la provisión De bienes públicos Y de la creación De ese Estado del Bienestar Y es muy importante Porque habla de los beneficios Que normalmente no se miden Es decir Uno ve normalmente los costos Se ve los costos Si es financieramente viable Etcétera El libro es muy bueno Porque hace una revisión histórica De en qué momento Se empieza a generar La necesidad De nuestro Bienestar Las leyes de pobres En Inglaterra Es un trabajo histórico Impresionante Es fundamental Y es muy bueno Mira yo La verdad no lo he leído Pero el otro día Que lo trajo Este Fausto Fausto Doscientos pesos O algo así Porque también trae el CD En fin Pero lo empecé a ojear Y se ve que es un monumento Es un gran libro Es un gran libro Y me parece que en un momento En el que hay esta Cuestión del conservadurismo fiscal Me parece que No es algo que se hable Este libro plantea Muy buenos argumentos De por qué Eso al final paga Y las cosas que se pueden hacer Me parece que Estamos en una situación En la que Los políticos mexicanos Se han vuelto Como muy pichicatos Y todo es pequeño O sea no hay esas Grandes obras Que se analicieron En algún momento Ellos son pequeños Porque en parte Porque ellos son pequeños Exactamente Pero entonces Pero yo soy fiscalmente Muy conservador Y quiero leer No, y lo quiero leer Es un muy buen libro Porque entonces explica eso Explica los beneficios Y cómo estos se expanden Y cómo tienen impactos Diferenciados En términos de Infraestructura La educación La salud Por qué eso se vuelve fundamental Y por qué eso explica En buena parte Por qué estas economías Son desarrolladas Entonces en ese sentido Me parece que es un libro Que puede servir Para los políticos mexicanos Para abrirles A una percepción distinta Entendiendo los costos Y los beneficios Que eso trae Y que a la larga Me parece los beneficios Más que compensan Los costos Yo creo que es indispensable Para un político mexicano Pensar en la parte De lo social Y yo creo que hay Un corpus literario Muy rico En la materia De lo social En la parte de lo social Yo creo que Leer a Oliver Twist Leer a los miserables Todos estos libros Que te muestran La pobreza En su En su condición Decimonónica Y cómo es tan presente Y cómo no hemos superado Muchas cosas Pero hay un pequeño libro De León Tolstoy Que me parece una joya Muy recomendable Además como es cortito Si lo puede leer Es un libro maravilloso Que se llama ¿Cuánta tierra necesita un hombre? Y es una pequeña fábula Es una pequeña crónica Es muy sencilla Pero de una enorme profundidad Que hace ver Los límites humanos De la ambición En la misma metáfora De cuánta tierra necesita un hombre Es una pregunta muy provocadora ¿Con cuánto vives? ¿Cuál es lo que necesitas para vivir? Y esta idea de la ambición Que un poco en la lógica El capitalismo Nos hemos metido a profundidad Y que es el gran debate De los intelectuales De prácticamente la última década Si tú ves Desde Amin Malouf El desaparecido Jude Toda la gente Que está reflexionando hoy Sobre la condición De la civilización humana Estamos discutiendo Sobre los límites de la ambición Sobre hasta dónde el egoísmo Y hasta dónde Qué tanto necesitas para vivir Qué es lo que necesitas Y este sencillísimo libro De León Tolstoy Te regala una metáfora En la de En donde un hombre Va teniendo una condición satisfactoria En varios niveles económicos En Rusia Y cómo va creciendo Y en la condición en la que está Quiere un poquito más Y quiere algo mejor Y quiere pensar en el futuro Con pequeñas perlas Muy sencilla Te va llevando A un hombre Que estando bien Va buscando algo mejor Que es legítimo Y se lo merece Hasta que llega a un punto En el límite En un lugar Con una comunidad Que le regala la tierra Que él quiera Y la tierra es maravillosa La mejor que ha encontrado Pero la única Le van a regalar la que él quiera El único compromiso Es que él tiene que poner El dinero en un sombrero Y él tiene que caminar Durante el día Se vende la tierra Por jornadas Y él tiene que recorrer En una jornada Las verstas de terreno Ruso Que él puede utilizar Pero la ambición Es tan grande Que el hombre Corre más De lo que va a poder Alcanzar para regresar Y este hombre Tiene su dinero puesto ahí Y al regresar Si no llega a tiempo Pierde todo su dinero Antes del amanecer Y es En un sencillísimo Una crónica muy sencilla El suspenso Pues no les digo El final No, no, no Pero se lo pueden imaginar Pero me parece que La parte de lo social Y especialmente Lev Tolstoy Cuánta tierra Necesita un hombre Bueno, yo traía los míos Pero pues yo como voy a estar En las siguientes mesas Me los guardo Este Y nos quedan 30 segundos Así que rápidamente Si tienes algo Uno más Uno más Pero rápido Lo dices Es un libro que desafortunadamente No está en español todavía Pero que es un libro fantástico Reciente De economía Que se llama Crecimiento No hay crecimiento Sin equidad Es un libro que editó Santiago Levy Ah, sí Muy bueno Es un libro que publicó El Banco Mundial Que tiene muchos capítulos Todos ellos son muy buenos Sí Habla y habla de un tema Que me parece fundamental Uno de ellos que me parece Que ha sido muy poco entendido Que es Que parte de los límites De crecimiento Es la desigualdad Que tenemos en el país Y cómo esa desigualdad Limita la expansión Del mercado interno Y limita por lo tanto Las posibilidades de crecimiento Sí, es una compilación ¿No? Porque son varios artículos Sí, sí, sí Muchos de ellos están disponibles en español Pero es un libro muy, muy bueno Y yo espero que lo traduzcan Espero que Entiendo que está en proceso de traducción Dos recomendaciones Muy rápido Jacques Attali Breve historia del futuro Attali es una garantía Y es un pensador clásico Me parece que Uno de los grandes actores De François Mitterrand Y le hace falta Prospectiva Al pensamiento mexicano Y una joya Que está en librerías hoy De Tony Jutt J.U.D.T. Que es una manguilla Sí, sí, sí El autor del libro De posmodernidad Que se llama Algo va mal Que creo que Va en esta línea De reflexión De que Algo está fracasando En nuestra civilización Contemporánea Realmente es una joya Y la recomiendo Y es cortito Y es cortito Y el otro día Lo trajo Lo trajo Andrés Layú Para recomendarlo Como lectura del verano Este Yo ya lo compré ¿No? Está espectacular Todavía no lo acabo de leer Pero en fin No, bueno Todavía no lo empiezo Porque es chiquito Está muy bueno Está muy bueno Así es Bueno, vámonos Gracias Gerardo, Sabino Gracias a usted Gracias, gracias Por acompañarnos Mañana lo espero En punto de las 10 de la noche Cuando otra vez Sea la hora de opinar Aquí nos vemos ¡Suscríbete!